...en Atiacia, en esos ritmos pensaba que el준be de las flores que adornaba mi ventana He, 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 he todo lo aprende Hablando solo de amor para que no abres una cosa tan brinda como otra que no haycely paralelas cosas que a las mujeres ¡Aplausos! 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 te esperas y que empiezas a escuchar si tienes algo y problema. Si tienes algo y problema en eso mismo pensar y hasta lloré la alegría, que es mujer la de mi casa, que buena suerte la mía. A una vez solo de amor, no ha quedado de una rosa tan bonita como tú, que no hay más rosa tan bonita como tú.